A convocatoria del alcalde provincial Santiago Cándola Rosa, los burgomaestres provinciales y distritales de la región Lima acudieron al encuentro de autoridades ediles para abordar la problemática relacionada al recorte de transferencias que sufren los gobiernos locales y regionales. Cándola Rosa invocó a sus homólogos a trabajar juntos y unidos para afrontar un tema tan trascendental para el desarrollo de nuestros pueblos, toda vez que se conoció que en el 2013 se sufrirá una disminución del 36,7% del presupuesto que reciben las 127 municipalidades de las nueve provincias, lo que equivale a un recorte de 87 millones de nuevos soles. Frente a este difícil momento que atraviesan, los alcaldes acordaron sentar una firme oposición y plasmarla en un acta de declaración de UAURA, donde expresan su enérgica protesta por los recortes del canon minero y funcomún que a la fecha se están dando, al cual estaría sumándose los denunciados para el 2014, que en suma superarían los 150 millones de soles para la región Lima provincias. Variosísimas, hemos estado alcaldes distritales, provinciales de nuestra región, unidos para hacer las gestiones para que no continúe el recorte de nuestro presupuesto, en lo concerniente a canon, funcomún, sobre canon. Creo que esta unidad es muy importante y desde ya mi saludo y mi agradecimiento que se ha desarrollado aquí en Huacho. Ha dado sus frutos, creo que el señor Presidente de la República nos va a escuchar, este es un clamor, ya que se afecte el desarrollo de una serie de obras ya aprobadas en nuestro presupuesto participativo. Estamos pidiéndole a él una audiencia, al Ministro de Economía y Finanza, al Presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que esto, mientras mantengamos esa unidad, va a ir por buen camino esta gestión. Asimismo solicitarán con carácter de urgencia una audiencia pública con el Presidente de la República, Ollanta Humala, con el propósito de establecer un diálogo para buscar mecanismos de resarcimiento y compensación por los recortes anunciados. Es así como se plantearán propuestas concretas para recuperar los recursos económicos recortados, afectándose con cargo a los fondos de contingencia previstos para estas eventualidades. De esta manera cerrarán filas para ser escuchados y cautelar las partidas económicas que están comprometidas para ejecutar una serie de proyectos que atiendan las necesidades de nuestra población. Muy buenas, la verdad quiero saludar y felicitar al alcalde, el señor Santiago Cano, quien ha hecho esta convocatoria para reunir a todos los alcaldes de la región Lima y poder expresar nuestra preocupación al gobierno central, sobre todo al Presidente de la República, el señor Yantumal Atazo, al Presidente de la PCM, al Ministro de Economía y Finanzas y decirles pues de que estamos preocupados por este recorte del Cano en Info en Común. Es muy importante prever estos temas, un plan de contingencia para evitar alguna reacción o de alguna manera la preocupación también de la población porque ellos quieren sus proyectos, sus obras y no esperan excusas, ¿no? Estamos preocupados por ello. Estuvieron presentes en la cita los alcaldes provinciales de Canta, Samuel Ramón Rufner, de Cañete María Montoya Conde, de Barranca Romero Yilenvega, así como los asesores de los congresistas de la República, Manuel Cerío y Aurelia Tan, y un total de 15 alcaldes distritales. Gracias por ver el video.